Música So, Nacht, I've been taking pics of whatever catches my eye, but what do you want to see? Uh, me, I guess? No prob. Leave it to me. What? No, I was kidding. What do you think? What? No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sounds reasonable enough. Are you joining us? Gracias. 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 For having car trouble. Cindy's your girl. Bye. 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 ¡Cierto! ¡Cállate el enemigo blindado! ¡Cállate! Los demonios están en el brazo. ¡Puedo mantenerlo en cuenta! ¡Cállate! ¡Ah! 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 ¡Solo! No big deal. ¡Ah! ¡A la azúcar! ¡Ah! 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 Time for some action. ¿Alguien up for a light workout? Hey, Hanku's talking now. I don't know if you guys are. Hey, pronto. Stay on your feet. Oh, no. What hit them? Should be good practice. Ooh, here we are. Oh, here we are. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 It's me. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y'all brace yourself for power. Ah, y'all brace yourself for power. Gracias. Gracias. Let's call it a day. Soft beds baby. Hey, this one's pretty good. I know. I dig it too. I dig it too. Ah, y'all brace yourself for power. I dig it too. 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 Nice. I dig it too. 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 ¡Gracias! 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 ¡A la próxima vez! ¡Ain nada más especial! pero me encanta la comida aquí. Tate... como algo que mamá. Debería hacer trácas. ¡Cop! ¡Cop, Prompto! ¡Están en un jiffy! ¡Ahora, Prenta! ¡Están en un jgelo! ¡ pandena! Muchas gracias, al principio. ¡Gracias, Ignis! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Get ready to be blown away. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hum! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Stand up straight, boy. Gracias. 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 You're lucky stars. Cause I whipped up something real special. She's a right mess. Well, just leave her to me. Y'all just leave her to me. And this goes there. There. Good as new. Thank you. ¡Gracias! 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 Ahí está. Yo y Kenny están esperando por ti. Bueno, si eres el juego, estos fiestas fiendes están jugando a jugar. Todo es tuyo. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Cuidado. ¿Es hora de ir? Bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 All in together now How about this That wasn't so hard It takes two Seems we found Well here we are Hey, that wasn't mine ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Everything en orden? ¡Gracias! 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 I might have asked before, but is Ebony really all that good? I might have answered before, but yes it is. I might have asked whether or not, but I think I remember the drawing of the Vamosativa national. So, no I could危 ut any of the corners of the peninsula's own. The bike path somewhere will help. It is there are too many roads behind us. At 딱 put on land! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nocte. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Well taken. Gracias. Yeah, I realized that. Those ain't your bodyguards. They're your brothers. Trust in them. Always. You can never have too many tools. Here, learn to wield not only weapons, but magic as well. Just remember, it's a destructive force that doesn't discriminate. I suggest putting someone in charge of it. I know. Let's do it. I'm going to be able to get it. I'm going to be able to get it. ¡Suscríbete al canal! 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 Hemos vuelto a nuestro encuentro con Ravus. ¿Recuerdas un aparato en el lugar de su arma? Sí, lo recuerdo. Parece que se ha perdido su viejo en la invasión, pero en su lugar, parece que se ha adquirido un nuevo poder. ¿Poder? Eso ayudaría a explicar cómo un hijo de Tenebrae de repente llegó a la comandante de Niflheim. Ahora que lo mencionas, su fuerza parecía un poco... super natural. Yo solo le hechaba a la línea de Oracl. Su ancestría puede ser parte de ello, pero eso no debería ser su fuerza de su fuerza freaky. ¿Qué podría haber sucedido con él? Hay una rústria rústria que el Señor Ravus ha llevado a armar la heredad de su heredad de su heredad. Mi padre. Entonces, ¿qué es la idea de la parte de eso? ¿Que su poder es lo mismo como la poder de los reyes? No puedo decir por cierto, pero tengo mis dudas. Ravus usa la heredad de su heredad de su heredad. Pero nosotros le echamos a la gran cara, gracias a nuestro guía amable. Nunca sabía en el camino que ese otro va a seguir. El Chancellor tiene una agenda de su propia. A veces ayuda, como cuando se llamó a su armar y nos dejó escapar. Pero él fue aún una locura de su heredad de su heredad. Bueno, parece que él solo nos ayudó porque él quiere algo. Solo no sé qué. ¿Crees que nos vemos otra vez? No, no espero. ¿No es tu tipo? No hay amor que se pierde por los monos. Como Gladio dijo, sus actividades son motivados no por altruismo, sino por el interés. Y cuando él llega a nuestra ayuda, veo solo condescencia en sus ojos. Sí, no puedo decir con eso. Todo lo que... No hay amor que se pierde por el interés. No hay amor que se pierde por el interés. ¿Y si te piensas demasiado? A veces. Pero siempre es preferible a la alternativa. ¿Estamos aún ahí? ¿No dijiste que siempre quieres ir a la ropa? Sí, pero todo este océano se hace un poco blanco después de un tiempo. La última vez que yo compré, fue increíble y cambiando. Así que, pronto, tendrás de nuevo el rey de tu viejo. Sí, cuando llegamos en Alticia. Buena cosa. Para él, era su heredad. ¿Es eso lo que mi padre dijo? Carrying a una línea royaña no es una tarea que se hagan a ser corto. Para una pequeña cosa, ese rey puede ser más pesado. Después de ser rey, yo nunca vi la cara en la biblioteca. Espera, ¿crees que no era la coronación? No, yo era mucho tiempo de la ciudad. Debería haber sido invitados, al menos. Había salido de alguna manera con tu viejo. ¿Crees que el final de la viaje? ¿Crees que? Yo era capaz de entender que te quedaste en contacto. No deberíamos confundiendo el rey de tu viejo. Frecamos el rey de tu viejo. Pero nunca habíamos hablado de frente a frente. Debe haberman pagado una visita mientras que tenía la oportunidad. Bueno, no uso de lo pensar en eso ahora. Tuve el regalio en el destino, pero... ¿Los están acabando en Alticia por un buen tiempo, ¿no? Sí. Lo creemos. En ese caso, voy a irme a ella para todos. No tiene nada que hacer, pero... Bueno, con Cindy buscando a la chica vieja vieja. Si tú dices que ella es buena, debe ser genial. Ella nunca se preocupa por el trabajo difícil. No sabía que ella tenía una adolescencia difícil. Una adolescencia difícil? Quiere a sus padres. Ellos perdieron cuando ella vivía. Era suficiente para entender, pero... Y a sufrir. Pero no sabías de eso, viendo ella ahora. No en todo. Siempre está tan orgullosa. Bueno, eso debería decirle a lo largo que ha llegado. Debería haber visto su gran parte de Artisha hasta ahora. Sí, solo ha sido una vez. Ha quedado un buen tiempo, pero... ¿Qué es? Una gran ciudad. Gran, ok. Bueno... No es la ciudad de Granada. Es diferente. Entendido. Nosotros verás por nosotros. Los pueblos extranjeros no son los que no se tratan de solos. Si cambiaste tu escena, debería hacerle a ti bien. Bueno, estoy todo bien. No puede ser tan cerca de Artisha, ¿no? No estaríamos ahí en tiempo. Es bueno tener el aire en nuestras manos. Lodgings son un primer orden de negocios. Todo trabajo y no play? Mexic-nos a dull boy. Si, alguien tiene que ir a ti también. Bueno, te vas a dormir en el bosque. No hay hotel, pero sé que un hombre tiene un lugar. ¿Qué tal? Westcom. Fue con Reggie y yo en la época de cuando. Oh, ¿quién era el otro en esa foto con el garaje? Sí, se ejecuta un barco o café o algo así. ¿Qué tal? ¡Va a ver por sí mismos! Claro. ¿Y el lugar tiene un nombre? McGee, o Magoo, o Amago. Eso es el nombre. Bien. ¿Puedes recordar el viejo West? ¿Vale? ¡Vale! 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 El gobierno publicó una declaración prometida que las razones por la creación de la Hidria se aclararían en la adresa ceremonial. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Take a shot from here. Good call. Now it's picture time. The Empire effectively runs the show here. You lose sight of that when there's so much else to see. Ready or not? Ready or not? Oh, love the lighting. She doesn't rub shoulders with... Would it be rude to ask about eats? Has that ever stopped you? No idea what kind of fish they have here. But if you catch it, I'll eat it. I'm hungry. Seems like the kind of guy who knows how to cook. He does run a cafe. Hmm. Wouldn't mind sampling some of his handiwork. Shop till you drop. So this is your maiden visit. Enjoying it so far? You doubtless have many questions. So ask away. This country is a part of the Empire, isn't it? Oh, you're wary. I understand. But there's no need to jump at every shadow. Just be aware that the terms of our independence grant the Empire free reign to come and go as they please. We'll bear that in mind. It's admittedly a one-sided arrangement. Most everything we do requires Niflheim's permission. And they wouldn't knowingly permit the Oracle to appear before the public. How our government spawned that is quite a mystery. See, see lots of Nifls around here? We do. Sometimes even at my place. Theirs is a familiar presence, and the citizens don't think much of it. Though the High Commander did cause a stir when he showed up the other day. Ravus. So soon after they felled the Archean in Lucis, his arrival fuels rumors that they will next come to Altissia. The Empire's not content ruling all the land. They want the heavens as well. You really think Luna will make an address? If every recent radio broadcast is to be trusted, absolutely. Where is Lady Lunafreya? In the city somewhere. But no one has caught so much as a glimpse of her. The media has been conspicuous in its silence on the matter, which speaks volumes of government intervention. That certainly explained the rumors of disgruntled Imperial officers leaving the city. Is anything changed with Leviathan? For now, it's business as usual at port. But word is the government will soon open the altar of the Tide Mother. In preparation for the Rite. Ah, but on the other hand, they're scrambling to stockpile emergency provisions. This begs the question. If they're anticipating that the Hydrian will wreak havoc, why would they allow the right to proceed? Well, if you need anything else, you know where to find me. Thanks. Appreciate it. My dear Camelia, it's been a while. I heard about your distinguished guests. Ah, you've an ear for gossip. Man, that smells good. Gentlemen, I won't waste your time. My name is Camelia Clostra. First Secretary of the Accordo Protectorate. You should know, we have Lady Lunafreya in our care. And the Empire demands we surrender her. What? Yet I am loath to acquiesce unless we stand to profit. Hence I've come to discuss terms with the King of Lucis. If you've a mind to talk, come to my estate. She can be oblique at the best of times. But I assure you, her heart is in the right place. Oh. Okay. At any rate, you must be weary from your journey. Might I suggest you seek your beds for now and ponder matters anew in the morning? Yeah. I think we'll do just that. Let's grab a bite. Let's take a look inside. Remember, your heart is yours to follow. Just see to it that you proceed with caution. Should you ever need it, Margo is at your disposal. How about the cafe and the brochure? Oh. I'm hungry. Designer Vivian Westwood is saying yes to the dress once again. In celebration of Lady... She doesn't... Well, look who it is. Looks like that monster was no match for you lot. So, what brings you here today? You've outgrown your finicky eating, I trust. Looking to put your skills to the test, eh? That ought to tide you over for a bit. Teamwork is the key to success, lads. Man, that smells good. Gentlemen. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Let's celebrate. Let's celebrate by eating something dead. If we win at the arena, let's grab drinks to celebrate. Whoa. Pretty cool, huh? ¡Splendido! ¿Dónde vamos a ir? ¿Entonces, qué quieres hacer? ¿Entonces, daremos una cruz? ¡Splendido! ¡Wow! ¡Esto lugar es tan romántico! ¡Entonces, te encuentras disfrutarlo con nosotros! ¡A todos los tres de nosotros! ¡Tienes un hombre lucky! ¡Splendido! ¡Splendido! ¡A todos los dos! ¡ metros tan pronto! ¿No se podría pasar así? ¡ Expertos! ¡ know lo hallo! ¡Suscríbete al canal! 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 No es mejor que esto Hmm, supongo que no No, 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 supongo que no, supongo que no No, supongo que no No, supongo que no No, supongo que no, supongo que no No, supongo que no, supongo que no No, supongo que no No, supongo que no No, supongo que no, supongo que no No, supongo que no No, supongo que no, supongo que no No, supongo que no, supongo que no No, supongo que no, supongo que noCar ¡Suscríbete al que necesitas un viaje! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ efendim! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 Gracias por ver el video 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 The other option There's no telling how events will unfold Let us prepare before making our way Yeah, she can sit tight a while Let's get back to our room 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 Thank you, thank you for coming Thank you for coming No sweat, first things first No sweat, first things first Thanks for coming to greet us in person It's the least I could do It's the least I could do for it Lastly, it's the least I could do for it But, she can cook up Let's check it out Let's get back to our room Gracias. 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 Thanks. Gracias. 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 Now, let me ask some questions of my own. Why does the Oracle seek to awaken the Hydrian? She wants to forge a covenant so I can receive Leviathan's blessing. The answer I wanted to hear. And yet, king or not, it can't be a simple affair for you to receive a god's blessing. Let me be frank. The potential chaos worries me. You know better than most what took place in Lucis with the Archeon. Tell me, what happened? I met Titan. I met Titan, and he gave me his power. Just like the legends, though the Empire doesn't like the way the story goes. Even as we speak, they mobilize their forces. It seems there's no avoiding chaos. It will most likely come to war. However, I don't care to host a battle on my soil. The gods and the Empire be damned. It would be a disaster if a battle took place in the city. Indeed, we must be prepared to evacuate our citizens. No doubt about it. We're in the midst of making plans, and it was to discuss your involvement in them that I called you here. Without further ado, let us talk terms. If you wish to hold the right, you must ensure my citizens' safety and aid in their evacuation. All right. I'll do as you ask. I'm pleased to hear it. As long as the people's safety is assured, I have no qualms with your right. And that is not all. Once the right has begun, I will not be accountable for what follows. You are on your own. Not a problem. We know how to take care of ourselves. Thank you. I'm sorry we cannot do more. But as I'm sure you are aware, few armies can stand against the might of the Imperial Fleet. That is all for the terms. To review, you are to ensure our citizens' safety and engage the Empire. Do we have an agreement? All right. Let's fight together as allies. Allies? Such a vote of confidence. Well, you can trust us to do our part and keep the Oracle safe. A final warning, though I doubt it will come to it. My duty is to my citizens. Should any harm befall them, there will be a reckoning. For both King and Oracle. All right. You do what you must for your people. You're just like your father. Thanks. You've made the right decision. Madam, it's time. Assign three of your own for the evacuation effort. Whom you choose is up to you. According to our intel, the Imperial Fleet will be four warships strong. Steal yourselves for a full-scale battle. I'm glad we could talk. We can each act in our own interest to our mutual benefit. Hmph. I can't promise something I can't help. Of course. I can't promise something I can't help. You certainly opened up to them, though. What can I say? I have a soft spot for the young and tragic. They've lost Regis. They've lost the crystal. Was it so long ago the last Oracle was taken from them? We've seen the Empire go mad these ten-odd years. The Empire go mad these ten-odd years. The Empire go mad these ten-odd years. Do not harass Leviathan. Gonna be tough to pull off before the King receives her power. And with three of us on evacuation detail. Indeed. The best we can realistically do is to help the Hydrian help herself. What kind of help you talking about? Just like Titan, the Empire will seek to immobilize Leviathan. Oh, with the harpoon things? If we can dislodge them from the Goddess, she will have a fighting chance. Sounds good in theory, but don't push it. It's pointless, unless you can get that blessing. Stay flexible, stay alert. Alright, will do. If worse comes to worse, you can threaten to throw the Trident into the sea. Then they'll listen. In the meantime, it will be well guarded. Better than the Oracle herself. Understood. I shall reclaim it at the altar. Remember, you'll be under Imperial watch. Right. Think of it as a necessary evil in order to forge the Covenant. I am in your debt. Once it's over, you may go as you please. But you do so without our protection. So be it. You'd better get going. Your public is waiting for you. I don't get pushed, but you don't have that. Your mortal의 백 bleeding은 없어 who has their blood to destroy. Never hurt. So be the pits. Not this one. So be it... Oh, wait. They lose weight. Other people now that the miracle almost give her the best. Themont and the fort bang... ¡Gracias! 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 ¿Estás en posición? ¡Gracias! No te olvides el plan. ¿Tenís también? ¡Suscríbete al canal! 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 Pero primero, te ofrezco mi lluvia solemnidad. En mi honor como oracle, no voy a restar hasta que la oscuridad se despeja de nuestro mundo y la luz se rechaza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Where are we off to? Gracias. 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 Any ideas for accommodation? Gracias. Gracias. No sweat. First things first. Thanks for coming to greet us in person. It's the least I could do for a king. Westcombe didn't extend me an invitation. Westcombe didn't extend me an invitation. So I decided to extend my own. Those circumstances have changed. Both the king and the oracle are finally in Altisha. You said that you have Luna in your care. Doesn't that pose a risk to your nation? Is the king concerned for our relations with the empire? But it's true. The oracle is a risk. One we are prepared to shed with. Whether we do so depends on you. Now let me ask some questions of my own. Why does the oracle seek to awaken the Hydrian? She wants to forge a covenant so I can receive Leviathan's blessing. The answer I wanted to hear. And yet, king or not, it can't be a simple affair for you to receive a god's blessing. Let me be frank. The potential chaos worries me. You know better than most what took place in Lucis with Archeon. Tell me, what happened? I met Titan, and he gave me his power. Just like the legends. Though the empire doesn't like the way the story goes. Even as we speak, they mobilize their forces. It seems there's no avoiding chaos. It will most likely come to war. However, I don't care to host a battle on my soil. The gods and the empire be damned. It would be a disaster if a battle took place in the city. Indeed, we must be prepared to evacuate our citizens. No doubt about it. We're in the midst of making plans, and it was to discuss your involvement in them that I called you here. Without further ado, let us talk terms. If you wish to hold the right, you must ensure my citizens' safety and aid in their evacuation. All right. I'll do as you ask. I'm pleased to hear it. As long as the people's safety is assured, I have no qualms with your right. And that is not all. Once the right has begun, I will not be accountable for what follows. You are on your own. Not a problem. We know how to take care of ourselves. Thank you. I'm sorry we cannot do more. But as I'm sure you are aware, few armies can stand against the might of the Imperial Fleet. That is all for the terms. To review, you are to ensure our citizens' safety and engage the empire. Do we have an agreement? All right. Let's fight together as allies. Allies? Such a vote of confidence. Well, you can trust us to do our part. And keep the Oracle safe. A final warning. Though I doubt it will come to it. My duty is to my citizens. Should any harm befall them, there will be a reckoning. For both King and Oracle. All right. You do what you must for your people. You are just like your father. Thanks. You have made the right decision. Madam, it's time. Assign three of your own for the evacuation effort. Whom you choose is up to you. According to our intel, the Imperial Fleet will be four warships strong. Steal yourselves for a full-scale battle. I'm glad we could talk. We can each act in our own interest to our mutual benefit. Hmph. I can't promise something I can't help. Of course. You certainly opened up to them, though. What can I say? I have a soft spot for the young and tragic. They've lost Regis. They've lost the crystal. Was it so long ago the last Oracle was taken from them? We've seen the Empire go mad these ten-odd years. But I have a good idea from the aliens. I have a good idea. I can't find the right. We are. We've got a good idea. During the right, we must see to it. El Imperio no hará el Leviathan. Va a ser difícil de retirar antes de que el rey recibe su poder. Y con tres de nosotros en detalle de evacuación. De hecho. Lo mejor que podemos hacer es ayudar a la Hidrion a ayudar a ella. ¿Qué tipo de ayuda? Como Titan, el Imperio procura ir a la movilización Leviathan. Ah, con las cosas de harpoon? Si podemos deslizarlo de la Diosa, ella tendrá una oportunidad de luchar. Suena bien en teoría, pero no te empujes. No es tan importante, a la vez que puedas obtener esa bendición. Quédense flexibles. Quédense alert. ¿Vale? De acuerdo. La Biblia procura ir a la Hidrion a la Liga. Si temdes, la Biblia procura ir a la Hidrion a la Hidrion. Si es lo que pasa, puedes tratar de usar el trident a la Prepadilla. Ahora escuchemos. En el mea de momento, es estará bien guardada. Better que la oracle herself. Entendido. Sarmare. Vamos a reclamar al altar. Ingato. ¡Gracias! 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 Noct, the Empire is here. I can see him. Dropships are closing in on the board. Look for a vantage point to approach them. Okay, look after the citizens. We got them covered. So, it begins. I need one side of the building. And each side of the building is้. We want to get a new life to be prepared. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Noct! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En el segundo pensamiento, te dejadlo tenerlo. Y te lo recuerdas sobre el cristal. Oh, princesa, tu marido se espera. Voy a pasar el rey a el rey del rey. Cuando la propiedad se cumplirá, todo el entorno a la oscuridad no habrá paz. Oh, sweet. But, please, Lady Lunafreya, you first. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 que pudiera unirte con ti, pero este momento tiene que ser suficiente. No es correcto. Todo lo que quiero hacer es salvar ti. Cuando el mundo se cae alrededor de ti y la esperanza es perdida. Cuando encontrás de ti solo en el lugar de luz. Ve a la distancia. Sabes que estoy ahí. Y que siempre sigo en ti. Adiós, queridos Noctis. 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 Que noctis. 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 Voy a decirle a los demás. Aunque puede ser un poco. ¿Estás perdido? Un pequeño sacrificio en la gran lucha. ¿Y Luna? Ella ha pasado. ¿Estás perdido? Umbra dejó eso para ti. Umbra dejó. ¡Weir! ¡Nosillo! Gracias por ver el video 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 ¿Qué? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nocte Nocte Gracias por ver el video 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 I would like to express our relief that King Noctis has survived. The towering waves that swept over Altissia left great destruction in their wake. It will take time to rebuild our lives. That said, the damage done to our fair capital would have been far more severe were it not for the aid of the King and the Oracle. First Secretary Klostra also pledged the government would continue its search for Lady Lunafreya, whose current whereabouts remain unknown. Still no sign of Lady Lunafreya anywhere. It's not looking good. What I wouldn't give to see her again. They charge us an arm and a leg for this slop? That's Imperial quality for you. Shoulda let a chef from Accordo handle the catering. High Commander Fleure has been deemed accountable for Altissia's tragedy and sentenced to execution. Lord Ravus Nox Fleure was promoted to the Imperial Army's top post amid the turmoil. I take it you visit often? Of course. I'm proud to call Tenebrae my home. I'm proud to call Tenebrae my home. I'm proud of, man, who's standing next to the Pedagogy? ¿Qué pasa con la cara? ¿Qué pasa con la otra chica? ¡Dame un descanso! ¡Estoy solo hungry! ¡Gracias! 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 ¿Qué estás en tus mentes? ¡Sabe listo de orden! ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenidos, chicos. No tenemos mucho, pero vengan a buscar a su leisure. Vengan. Saludos. Cuidado, chicos. ¡Gracias! Ready to set out? I'll manage somehow. Gracias. Gracias. Feeling a little out of my element. We're a foreign species in this environment. Mind we don't end up prey. Right. Good tip. Good tip. Raising potential to perpetuate destruisness. Loved it. Mistake. Gracias. 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 No. Don't push yourself, Ignace. ¿Es suficiente para preguntar que la Procesión de la Procesión se conecta? ¿Es suficiente para preguntar que te quede? ¿Es suficiente para preguntar que la Procesión de la Procesión se conecta? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Entonces vamos a ir. Hey, Nocts, esperate! Nocts, esperate! Hey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedes escuchar eso? Parece que estamos cerrados. Grand. Entonces, vamos a ir. ¡Suscríbete al Chogobo, Señor. ¡Puede! ¿Estás seguro que estás listo para esto? ¿Tienes lo que hay que hacer? ¿Puedes hacer lo que? ¿Puedes enfrentar a tus de tus ancestros y convencer a los que te lhe ofrezcan sus fuerza? Has una larga de camino. ¿Vas a ver todo esto? ¿Puedes ver el final? ¿Puedes y decidir? ¿Puedo, querido, me gustan o no, tengo un trato para cumplir. Como rey. ¡Ah! ¡Te de verdad es que te lo haré! Entonces, eso significa que debes empezar a tomar esto en serio. ¡Bien para ir! ¡Habamos! ¡Suscríbete! ¡No! ¡This cave is huge! ¡The tomb's further in! ¿Quieres esperar aquí? ¡Alone! ¡Aquí! ¡No lo que dije! ¡Oh, Dios mío! ¡Algo de aquí! ¡No te pierdes! ¡No te pierdes! ¡No te pierdes! ¡Oh! ¡Gracias! Yeah. 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 Maybe we got the challenge. What did you expect? What is this? I hate eggs. Do we really want to know what's back there? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Quién va a parar en Tenebray? Eh, tal vez volar. Si nos ayuda a seguir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!